Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video y esta vez de FIFA 16 y como si estáis viendo, Food Draft con mi hijo Bueno chavales, pues como ya sabéis, Food Draft, alineación, capitán, forma y toda la alineación en sí Y esta vez quien va a elegir este equipito, lo va a elegir mi hijo, dile hola ¡Hola! Bueno, oye, se va a estar muy emocionado, bueno vamos ya a comprar las 15.000 moneditas del Food Draft Y vamos a iniciar, bueno tendré que explicarle nuevamente a él como va el tema Y bueno, mira, mira, 1, 2, 3, 4 y 5, hay 5 formaciones, cual quiere escoger ¿Cuál? ¿Esta? ¿Seguro? ¿La 4-1-4-1? ¿Seguro? Bueno, vaya formación, no se elige, y bueno pues si es lo que él dice, es lo que se hará Y bueno, vamos a ver, capitán del equipo, ojo, ojo que hay unos buenos capitanes Bueno, bueno, mira, mira, Ronaldo, Messi, Hull, Cointrao y Cuadrado De estos 5, ¿a quién quiere? A Messi, la madre que lo parió y me dije a Messi Pues bueno, tampoco está nada mal, Messi, héroe Vamos allá, capitán Messi Vamos a seguir con el lateral derecho Tenemos a Maiko, Maiko y Bocingua Sí señor, Maiko de Max, muy bueno, Sarná, de Marcos, Van der Biel A ver José, de estos 5, ¿cuál quieres? ¿A Sarná? ¿En serio? ¿Pero de qué te ríes, loco? ¿En serio quieres a Messi? Venga, 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 a ver, ahora pongámonos en serio nuevamente Hay que llevar un poco de llantaje, porque hay mejores jugadores A ver, mira bien, mira 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Cuál quieres? ¿A este? ¿A de Marcos? Bueno, pues elige a de Marcos Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que va a salir por aquí? DMS, Demos a de Rossi Kikovia, Trasorra Uf, ese que lo nombre otro Y... Cuaca o algo así Bueno, José, de estos 5, ¿cuál quieres? Elige A Kikovia, siempre, no sé por qué Pero elige el segundo No sé qué tiene más cerca, ok Bueno, cogemos a Kikovia Vamos a ver con el primer MC Tenemos a Iniesta Vidal Modri Popay De Uri Ojo, ojo Vaya MC nos toca José está aquí Que es mi hijo, por cierto Se llama José, como yo Está totalmente partido De lo que viene siendo ahí Bueno, José, mira Tenemos a Iniesta Vidal Modri Popay Y de Uri Mira, espera, espera, espera Te digo que hay uno que es del Madrid, eh Y otro que es del Barça Que no está mal Pero, pero, ojo, eh Venga ¿Cuál quieres? Al Madrid Elige, mira Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Cuál quieres? Al Madrid Bien, bien, bien Hay que, hay que, hay que Pero, bueno, si no un poquito Hay que darle un poquito de Caprenda Caprenda puede ser el mejor equipo del mundo Mira, mira, mira Vamos con el otro MC de la plantilla Vamos a ver quién toca Uf, Alhacín Tolizo Panic Pirlo Ojo, Pirlo Pirlo Que esto es casi una leyenda ahora mismo Y Coque A ver, José ¿Cuál elegimos de los cinco? Elige uno ¿A este? Vale, pues elige Al, 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 sí, este Alhacín Y bueno, pues Alhacín 80 de ritmo Pues parece que tampoco está nada mal Bueno Vamos a elegir a este jugador Vamos con el MI de nuestra plantilla Le damos Elegimos Y nos toca Conospliakan Sterling Musa Gaita Y Nathri A ver ¿Qué le decimos? Pero, ¿qué te dije? Que te estás partiendo la, la, la La, la, la La tic-tacá A ver Elige, venga Mira, bien Elige uno ¿A quién? ¿Al último? ¿A este? ¿A Nathri? Sí Venga, pues A Nathri Cogemos Venga Ahí tenemos ya Nuestro medio campo Formadito Con un defensa Vamos a dejar El delantero Para el final Vamos a seguir Con nuestra defensa Vamos con Nuestro primero Sentral Y nos toca Company Dabilwit Luisao Sharkroff Y Goten ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿A Company? ¿Seguro? ¿Seguro? Pues Company para la saca Menos mal que los jugadores No hay que comprarlos Si no me saldría un poquito caro Bueno, bueno Y tenemos otro Central Tenemos a Medel Tenemos a Mertesake Rodríguez Cáceres Y Fonte A ver Chiquitín ¿Qué quieres? ¿Zapatos? Deja el zapato quieto Elige un jugadorazo ahí Venga ¿Quién quieres de jugador? ¿A ese el rojo y azul? ¿A Medel? ¿Seguro? ¿Seguro? Venga Vamos allá Ahí tiene a Medel Vamos con nuestro lateral izquierdo Nos toca a Kurzawa Layun Philippe Luis Mendy Y Ribus Venga Te toca a ti ¿A cuál? Por portero Eso no es un portero Tiene guantes Pero no es un portero Por portero Y Kikovia Creo que era ¿No? Sí Kikovia Vamos a elegir al portero José ¿Qué te parece? ¿Sí? Diré algo Diré algo Diré algo Con la gente ¡Hola! Buenos días Buenos días Bueno Para eso Buenos días Pero realmente Ahora mismo Cuando estoy grabando Este vídeo Son las 6 y 20 De la tarde Y aquí está No sé si lo iréis Pero se está Descojonando bastante Pero vamos Vamos con el portero Bueno Pues aquí tenemos A Mandana Putla Leno Hamid Y Trap ¿A quién elegimos Chiquitín? ¿A ese? ¿Seguro? ¿Al primero? ¿Y por qué quieres ser el primero? ¿Si quieres ser el primero? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Bueno vale Pues tú mandas ¿Vale? Pues venga Mandanda Mandanda para sacar Vamos con el delantero ¿Quién saldrá? Ronaldo por fa Y no sale Ronaldo Y me sale Bueno ¿Qué delantero? Salai De Poitre Rolat Alexandro Y Valencia A ver José ¿Quién quiere escoger De estos delanteros centros? ¿A quién? Ronaldo ¿Seguro? Seguro No, no, no Venga Te doy la oportunidad Para que elijas a otro Venga Venga Elige a otro ¿A cuál? Otra vez Venga Vale Pues venga Lo ha elegido por segunda vez Pues para la saca Elegimos a este delantero Salai Vamos ahora Vamos ahora con Los suplentes Y como no Con el final Vamos a ver Que tal Si me puede salir Algo Para luego al final Hacer algo Algo de química Y bueno Y quizás os traiga también Los partidos A ver si quizás Con este equipito Que mi hijo está formando Porque realmente Lo está formando él Podemos llegar a la final Y ganar la final De Footdrap Que creo que sería La primera final A la que llegaría No, a la que llegaría No, a la que ganaría Podría ser Bueno Tú sabes jugar Tú eres un futuro Fifero Sí señor Venga Vamos a elegir Suplentes ya Vale Mira Ahí va Mira De esos cinco ¿Quién quieres? Elige uno Bueno Elige a Famiansky No sé por qué Pero siempre elige Esa banda Mira De los cinco De los cinco Puedes elegir a cualquiera No solo al primero Vale Venga Vamos a elegir otro Mira Espera Espera No elijas todavía Vale Mira De estos cinco Que hay Ves Mira Llega hasta aquí Mira Llega hasta aquí Pues de estos cinco Puedes elegir a cualquiera Venga Dí uno A este Venga Pues elegimos a este Que lo va a nombrar Pues su padre Porque yo Vamos a Platan Platyheart Bueno Vamos a elegir a otro Suplente más ¿Cómo se llama? Platyheart ¿Cómo es? Platyheart Venga Uy Mira Mira lo que nos toca aquí Mira Héctor Soy Héctor Piqué Alexandro Shirkhoff Y Artingtop Si señor Artingtop Venga De estos cinco ¿Quién quieres? ¿A Héctor? Bueno pues elegimos a Héctor Hola Soy Héctor Vamos a elegir otro Suplente Debemos a Marlos Stirling Que nos sale nuevamente A Hany Nolito Y Coutinho A ver Chiquitín ¿A quién elegimos? ¿A ese? ¿Al primero? ¿A Marlos? Pues Marlos Para la saca Vamos a ver Otros Otros Suplente más Hemos a William Teixeira Balbuena Con los pleas Que nos sale nuevamente Y Hull Que también creo que nos salió En lo de los capitanes A ver José ¿Qué elegimos ahora? Al pelú ¿Eh? Te gusta el pelú ¿Eh? Pues pillamos a William Vamos con otro suplente más Así lo hacemos más rapidito Y Turpe Brahim Montero Eto Mira Ole, ole, ole Eto Eto es una leyenda Casi Y Satof A ver José ¿Quién quieres elegir De todos estos? ¿Ai Turpe? ¿En serio tío? ¿Por qué coges Todos los del primero tío? ¿Por qué tú sabes jugar? Hola, hola, hola El niño Sé de jugar Y ya nos toca Platas Belwin Asifu Roadway Izquierdo Y el derecho No que es Verón Chistaco A ver José ¿Cuál quieres coger de estos? ¿Cuál? ¿A este? ¿A izquierdo? Vámonos Con izquierdo Venga Vamos ahora con el resto A ver si nos toca algo Pues mira Bastante bien El Saharaui Mario Gaspar Pereira Ferreira Y Gaya ¿Quién quiere escoger ahora? ¿A quién? ¿A este el primero? ¿Al Saharaui? Pues cogemos al Saharaui Vamos que nos quedan Solo cuatro José Solo cuatro Y tenemos a Nani Pereira Jonas Di María Está Di María Mira, es Di María Y Bellarabi ¿A quién quieres coger? ¿A quién quieres coger? ¿A este? Muy bien Menos mal que he influido un poco Para que coja Di María Gran jugador Como no Argentino Venga, vamos con otro más Jonas Creo que nos tocó delante Era el mismo Martial Witzel Insigne Y Lucas A ver ¿Quién quiere escoger ahora? ¿A este el primero? ¿A Jonas? Vale, nos quedamos con Jonas Nos quedan dos 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 A ver qué química podemos formar Ojo, ojo Que tenemos nuevamente A Hull Tenemos a Müller Tenemos a Puffa Y Ibrahimovic Y a Neymar Está Neymar por ahí, eh Está Neymar Neymar Neymar, sí, Neymar Y Ibrahimovic no está la más tampoco delantero A ver ¿A quién quieres coger? ¿A quién? A primero No, no es Messi Es Neymar Sí, es Neymar Es que mi hijo Como vea el escudo del Barça Solo piensa en Messi No sé por qué Pero bueno Malas influencias que le han dado Pues cogemos a Neymar Es de Juan Partido ¿Tú sabes Juan Partido? Vale, no es falta que te pegue Es al micro, ¿vale? Que no te lo vas a comer Es un caramelo Vamos a ver, chavales El último jugador Que nos podemos elegir Yo creo que ¿Quién quiere que toque? Un Ronaldo, ¿verdad? Un Ronaldo no está llamada, ¿verdad? Que toque Ronaldo Dice que sí Pues venga Vamos a ver Si hay suerte Y nos toca Una mierda Nos ha tocado Castros Miranda Douglas Costa Canderebra Y Pochu ¿A quién quieres coger? A ver, dime ¿A quién? ¿A este? Pero si eso no lo conoce ¿Qué? Bueno, bueno Pues bueno, chavales Elegimos como último jugador A Carlstrom Bueno, chavales Aquí estáis viendo La alineación Que ha formado Mi hijo En este Food Draft Aquí vemos el banquillo Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a meter El timaría Por el turbe Me voy a olvidar De la química Voy a coger Lo que es por jugadores Porque Bueno, chavales Vamos a elegir Cómo no Al capitán Y cómo no Nuevamente Lo va a elegir Mi hijo Y bueno, José A ver De estos cinco Caballeros Estos cinco señores ¿Quién quieres elegir? ¿A quién? ¿A el primero? Muy bien Pues se elige A Di Francesco Pues Di Francesco Para la saca Y ahora Vamos a ver El resumen De este Food Draft Y tenemos Un 145 De valoración De la plantilla No está nada ¿Cómo que no está nada más? Si está fatal Un 145 Sin nada de química Bueno Lo mejor Ahí tenemos A Messi Modric Y Mandanda Imaginaos Que tengo un portero Como mejor De los 11 De la plantilla Pues tengo a Messi Tengo a Modric Y tengo a Mandanda Vamos Tengo un portero Como mejor De la plantilla Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis más Dejádmelo en los comentarios Dar un buen like Compartidlo Y bueno Posiblemente Nos traiga Depende de cómo salgan Los partidos Con este Gran, gran Equipo Por decirlo De alguna manera Os traiga Al canal Los resúmenes Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!